Todo está ocurriendo en el centro de la ciudad de Buenos Aires y como lo decíamos ya empiezan a circular las carrozas, Rafa Palavecino. ¿Qué estás viendo allí en la Marcha del Orgullo? Acá en San Ciccoine trabajamos y nos divertimos. Están circulando las carrozas, los camiones con los escenarios móviles. Ya hay varios en zona Plaza de Mayo. No al racismo, dice este. Bien. Argentina, Afros, LGBT es esta agrupación. Espero que me escuches bien porque hay mucha, pero mucha más gente acá. A ver. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, cuéntame cómo le están pasando hoy. Bien, todo el tiempo. ¿Con quién vienen? ¿Eh? ¿Con quién venís? ¿Estás acá con? Con mi pareja, mi novio. ¿Hace mucho tiempo vienen? ¿Muchos años que asisten? Sí, bastante. Nosotros somos de Rosario. De Rosario, bien. Así que mucha gente de Rosario, mucha gente de afuera. Está bueno y nosotros sí venimos casi, cada vez que podemos, casi todos los años. ¿Cómo lo estás pasando? Excelente, muy bien. ¿De dónde vienen? ¿De Obelisco? Venimos de Obelisco, estábamos dando una vuelta justamente. ¿Vimos para el Congreso después, con el cierre? Un poco. Sí, sí, ahora ya empezamos a marchar. Muchas gracias. Hola, ¿cómo va? Sí, que es orgullo que tengamos gente así. ¿Cuándo le dijiste a tu familia que eras este bisexual? Nada, estoy orgullosa de esto, la verdad. Nada, es pasión, pasión. Yo soy la que hablé de mi mamá, ¿se acordás? Le mando saludos a todos los gays, bisexuales, a todas las mujeres y a todas las que sean todos. Un beso. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, a ver, sticker de mí, mostrame. Como Amnistía Internacional, así es. A ver, esto es un sticker que dice, ¿dónde? Orgullo de ser. Acá. ¿Pueden ir a mirar? Presiento que me voy a llevar mucho sticker, glitter, gorros, y todo. Pero bueno, arrancamos recién con Orgullo de ser. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Están con una campaña ustedes? Sí, somos dos partes de Amnistía Internacional, el grupo de jóvenes. Venimos acá para defender los derechos, para que vengan y se cumplan, y estamos formando parte de esta hermosa jornada. Justicia por Sofía Fernández, tu cartel. Sofía Fernández, por el caso de Barracas, y también por los... Tenemos muchos posters. Hay muchos distintos, también sobre el 2 de Statewell, y muchas preguntas sobre el Statewell. Así que nada, se lo está mandando la gente, por si quiere uno, así que acá marchando y bancando. Muchísimas gracias. Bueno, muchas OEG agrupaciones presentes, y ya me estoy llevando una especie de... Ese tatuaje... El souvenir. ...rápido, ¿no? Les tendría que haber llevado uno a ustedes, a vos, Lu, a vos, Néstor. A ti, a estar en el piso, a San, a Hernán, bueno, a todos, obvio, obvio. A ver, vamos por acá. ¿Qué tal? Debe ser extranjero, sé yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿No? Bueno, vamos por acá. Allá hay dos más, tres más, tres carrozas más. Ah, mirá. Es la camiona estatal, veo que dice allá, la camiona estatal. Por Avenida de Mayo también, hay como... ¿Qué hay gente que hay? Tres, cuatro, está como más. ¿Qué hay gente que hay? Mucha gente, Rafa, ¿no? Es mucha, muchísima gente. Impresionante. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Ezequiel. ¿Cómo estás pasando, Ezequiel? Todo bien. ¿Estás solo? Sí, me voy a parcial. ¿Te gustas con alguien ahora? Estoy viendo. ¿Venimos por tu cuenta? Sí. Bueno. Muchas gracias. Vale. Vamos por acá, por acá. Orgulles, libertad. Hay mucho juego, obviamente. Y gente de todos lados, Rafa, ¿no? Orgulles, libertad, digo, que dice. A ver, hola, ¿cómo va? ¿Perdón? No, digo, gente de todos lados. No lo escucho. De todos lados, de todos los puntos del país, extranjeros. ¿Cómo estás? Buenas, ¿todo bien? ¿Nombre? Maxi. Orgullo es libertad. Orgullo es libertad. ¿Qué más hay que hablar con vos? Sí. ¿Cómo estás pasando? ¿Con quién estás contando? Bien, estoy con mis amigos, vengo de Córdoba. Y nada, porque... Sí, me explico el alio ahí, sí. Aguante el alio, carajo. O viva la alio, carajo. Donde parece que confunden la libertad con otra cosa, ¿no? Un gobierno que baja línea diciendo que somos como piojosos. Bueno, nada. Eso no es libertad. Dicen en los últimos meses más hostilidad hacia las comunidades LGBT. Sí, creo que eso es lo que buscan y también buscan venir, digamos, a provocar. Entonces, bueno, uno tiene que estar atento y, bueno, por eso creo que hay que luchar más que nunca. Ahí lo que decía la de Lu y Néstor. Viva la alio, carajo. Claro, en vez de viva la libertad, carajo, viva la alio, carajo. Y Orgullo es libertad. Ahí está. Y obviamente viva Perón y viva Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos por acá. Ahí está. Seguís viendo muchos montajes también, me imagino, ¿no? Al que tenga mucho montaje, mucho montaje. Vení, vení. Se ofendió, se ofendió. Sí, no tuvo paciencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo bien? ¿Vos es el que reparte esto? No, no, yo no soy. Tampoco, si querés. Espuma. Espuma para todos. ¿Cómo es tu nombre? Darío, Lolo. Me apuntes a Lente, por la duda. Claro. Darío, me dijiste dónde venís. De La Plata. ¿Quién estás? Con mi hijo, mi marido. ¿Cómo están pasando? Bien, recién llegamos. Todos los años. Todos los años. Siempre vienen con... ¿Cómo se llama? Diego. Diego. ¿Tu nombre también? Juan. Juan, ¿cómo le estás pasando? ¿De La Plata viene? Bien, de La Plata, sí. ¿Estás acercada allá al escenario? ¿Vienen en alguna carroza? No, no, no. Siempre venimos a caminar así, con la gente. ¿A estar? Sí, siempre. Todos los años. Y bueno, desde que está Diego con nosotros, hace cuatro, viene... ¿Cuánto hoy? En 2020, en plena pandemia. ¿La pandemia? Sí. ¿Cómo es la vida ahora a partir de esta familia? Y nada, ¿eh? Con el N para todos lados. Claro, claro. Cambio. Por eso estamos acá, apoyando, porque esto es lo que nos dio el derecho a nosotros ser padres hoy día. Por eso estamos acá. Muchas gracias a los tres, a los tres. A la familia que vino acá. Ah, mirá. Bueno, no sé si... No. ¿Qué pasó? No lo muestro, pero bueno. Son unas golosinas, son unas golosinas, pero bueno. Ah, bueno, sí, unas golosinas en forma de pene. Un saludo a mi señora Carol, para vos, te amo mucho, mi amor. Claro. Claro, es como un... Este es un debate en vivo que... Un debate que nos damos... Mirá a esa señora mayor en la silla de ruedas. ¿Nos encontramos golosinas? A ver, ahí. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Dónde? ¿Nombres? Fabiola Estrada. El Ayaz Drac. ¿Nombre? Hola. ¿De dónde son? De Paraná, Entre Ríos. De Paraná, Entre Ríos. ¿Cuándo planearon? No iban a faltar hoy. Hace un año, del año pasado. El año pasado, ya veníamos planeando volver. Así que, a darlo todo. El montaje tuyo, las sombreras, sombreras son... ¿Cómo? Sombreras son. Sombreras son, sí. ¿Para dónde van ahora? ¿Para el escenario? ¿A ver a los artistas? A ver qué pasa. ¿A dónde nos subimos? A qué carroza. Obvio, sí, sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. A qué carroza. Estaban llenas las carrozas. Yo me quiero acercar a la camión estatal. Claro. Porque veo el cartel de lejos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo están pasando? Muy bien, recién llegamos. ¿Recién llegaron? ¿De dónde son? Somos de Ortúzar y estamos yendo al gaseo del archivo de la memoria. Ahora, saludar a unas amigas. ¿Qué quedan? ¿Qué quedan? En la memoria trans. Sí, vamos a bailar. Vienen siempre, todos los años. Venimos siempre. Muchas gracias, vamos, seguimos por acá. A ver. Allá hay. Ah, no, no. Yo decía. No, cuatro son. Cuatro carrozas, Lu. Mirá. Ahora puedo hablar un poco con un poco más de tranquilidad con ustedes. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tengo? Menos música. Bien. A ver. Porque la verdad que en Avenida de Mayo está tremendo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Tranquilo? ¿Bien? Vale, vamos para allá. Todo bien, todo bien. A ver. Lo que sí los camiones, las carrozas, pasan tocando bocina a pleno. Y se va a complicar un poco. Pero, bueno. Y si podemos, nos vamos a subir a uno. ¿Cómo no? Ay, mirá. Te imagino arriba de una, ¿eh? Así que podemos. Ah, pero voy a cumplir. Voy a cumplir. Yo lo sé. Quédeme, voy a cumplir. Venden chipá acá también. No estoy viendo más golosinas esas que le quería comprar a nuestro camarón a Foleya Raimondi. Claro. Que tenían el debate de si comprarla o no. A ver las chicas que dicen. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¡Uf! ¡Hola! Este grupo, nombres. Lola. Lola, ¿cómo la están pasando? La estamos pasando. Acabamos de llegar igual, pero ya la estoy pasando re bien. Ya estoy en el pedo. La están pasando bárbaro. Sí, muy bien. Muy lindo todo. Para ahora, Plaza de Mayo. Yo sigo a Les Trolles. Yo voy. ¿Qué tiene de particular este año? Uf. Siempre mucho color, obviamente. Siempre mucho color este año. Bueno, estamos en un año muy especial a nivel gobierno. Entonces también medio que eso fuerte. Pero nada, siempre. Siempre es lucha, nada cambia. Siempre lucha, lucha. Hasta que, bueno, las cosas cambian un poquito. Amor. Vos contame. Nada, mi ley se coge a la hermana y nada, eso. Y a la mierda todo. Pero bueno, sirviendo concha, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho color. Estoy impredecible acá, Lu. Estoy impredecible. Sí, sí, sí. A ver. La camión está tal. A ver si me dejan subirme acá. Ah, se va a subir nomás. Subiste una carroza. Siempre me pone la vara alta, Melina. Entonces yo le decía, ¿sabes qué, Melina? Sí, me voy a subir una carroza. A ver, esta es la carroza. Memoria, verdad y justicia. Memoria, verdad y justicia. A ver si podemos pedirle acá a la gente. Si no, podemos subir y hablar con los que están en la carroza. Claro. Esperame vos acá, Lega. Esperame vos acá. A ver si me dejan subir. Yo voy del otro lado. Ah, y cuida para subir acá. ¿Se puede subir un segundo? Sí, permiso, permiso. A ver. Mirá, la vamos a tener arriba ahí a la carroza. No sé, me sigue recibiendo. Hay un grupo electrógeno. Ya se va a asomar. Hay mucho ruido. No sé si me reciben bien. Sí, perfecto. Te escuchamos, te escuchamos. Sí, sí, te vemos y te escuchamos, Rafa. Acá estoy. Acá estoy, arriba de la carroza. Está por marchar ahora. Lo cumplió. Sí, obvio. ¿Cómo que no? ¿Todo bien acá? Todo bien. ¿Nombre? Mi tornillo. ¿Cómo le estás pasando? Hermoso. Acá con el camión le estamos pasando bombas. Ya estamos arrancando para la marcha. Es importante venir, puto. No falten. Venga. Vos, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Nombre? Rodolfo, vengo de Rosario. De Rosario. Así que bueno, es la primera vez que me subo acá en el camión. ¿Primera marcha? Ah, primera. No, no, no. Ya llevo varias marchas. Es la primera vez que me subo a un camión. Así que bien. Así que bueno, pero vengan. Ví que muchos camiones estaban con tecno, con no sé, cumbia. Vamos a probar música, música. ¿Qué música eligieron? Música electrónica. Ahí está, música electrónica. Música electrónica. Se armó la carroza. Me voy para allá. Dale, se escucha perfecto, Rafa. Vos, dale. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Me va a costar ahora escucharlos a ustedes porque, ¿sabes cómo? Sí. ¿Cómo estás tu nombre? Jessica. ¿Cómo le estás pasando? Muy bien, muy lindo. Muy lindo todo. Hola. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Todo tranquilo. Mi nombre es Mariano Ruiz. ¿Cómo les apasionaste por dejarme subir? Que me hiciste la gamba para subir acá y estar transmitiendo desde la carroza. La primera vez que estoy arriba de una carroza en la marcha del orgullo. Este es el camión de Derechos Humanos y Diversidad, Zona Igualdad y Conectando Derechos. Es verdad, lo oímos acá. Es el camión de la memoria de la verdad y justicia. Sí, nuestro lema es la democracia se construye entre todes. Porque somos libertad y somos democracia. La libertad que tanto nos quieren robar. Aquí está nuestra cámara, está Lucilentín, Néstor Dib, que estamos cubriendo la marcha del orgullo. Y vamos todo derecho por Diagonal Norte. ¿Quién eligió la música? Tenemos dos DJs rusos y un ucraniano. Personas refugiadas en Argentina por motivo de orientación sexual. Hicieron la Unión Rusia-Ucrania acá. Obvio, obvio. En nuestro camión vas a ver un montón de beneficiarios que son personas que llegaron a Argentina buscando un lugar seguro para ser ellas mismas. Bueno, impresionante lo que me contás. A ver, quiero hablar con más gente. No me voy a ir allá porque no me van a escuchar. Están con los parlantes, pero vamos a seguir hablando con gente acá. Dale, arrancó Rafa nomás, arriba de la carroza. Acabas de llegar a Argentina hace un par de meses. Seguimos, seguimos con vos. Voy a poner otro auricular mientras. Mientras seguimos hablando con la gente acá. Perdón, a ver, ahí está. Vení, hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo, ¿todo bien? Nuestra cámara está ahí. ¿Cómo es tu nombre? Inés, me llamo, de zona de igualdad. Contame, ¿qué participación tuviste en el armado de esta carroza? Estamos acá de las 8 de la mañana, nosotros desde zona. Así que... ¿A las 8 de la mañana? Armando todo. ¿Dónde consiguieron los DJs? Me contaba recién, son de Rusia y de Ucrania. Así es, sí. La Barca de Derechos Humanos y Diversidades estuvo activando hoy con eso. Bueno, acá, bueno, parlantes. ¿Quiénes son todas las personas que están acá? Porque esta es la carroza de la Memoria Verde y Justicia. Esa es la... O sea, es una de las causas por las que luchamos, pero abargamos muchas en realidad. Somos tres organizaciones que estuvimos activando para tener carroza hoy. Contame en lo personal, este año particular, ¿qué significa esta marcha? Y este año buscamos reivindicar lo que es la libertad para nosotros, en todo sentido. ¿Qué es eso? Te preguntaba a vos, contame, vos también participaste en la confección de esta carroza. Este año particular, ¿qué significa participar de la Marcha del Orgullo? Este año muy particular porque tenemos un gobierno que niega nuestra existencia. Un gobierno antiderechos. Un gobierno antiderechos. Muy bien. A ver, ahora está sonando muy fuerte. ¿Qué suena ahora? No sé si conocen la canción que suena ahora. ¿Me reciben allá en piso? Sí. No sé que los perdí. No, no, estamos bárbaros. Te escuchamos y te vemos. Perfectamente. Ah, ¿me ven todavía? Perfecto, te vemos. Ahora, ahora, ahora. Vimos que ya arrancaste y todo. Vení vos. A ver. Ahí está, allá, allá. Ah, con ella ya hablé, con ella ya hablé. Con ella ya hablé. A ver, hola. ¿Ustedes son de Rusia y Ucrania? Somos de Rusia. Ustedes son de... Venga, venga, venga. Mirá, de Rusia. ¿Hace cuánto está en Argentina? A ver, me... Sí. Permiso. A ver, acá. Las trae ahí al balcón. Es el balcón de Rafa. Karina. Venga, ¿hace cuánto que estás en Argentina? Diez meses. Hace poco. Bueno, ¿qué te parece Argentina? Con mí. ¿Qué le parece Argentina? Está conmigo. ¿Estás correcta? ¿Mejor habla español? Un poco, sí. Bueno, ¿cómo vengo en toda esta marcha, el orgullo? ¿Tienes que ser la primera que...? La primera vez a vivir en Argentina para... Tenemos casado con mi pareja en Rusia, prohibido... Bueno, voy a bajar... ¿Se vinieron a cazar acá? Que me estoy acercando a... Se vinieron a cazar a la Argentina donde está permitido. A ver, un segundo, ¿eh? Exactamente. Ahí me van a bajar la escalerita, si me puedo bajar. Si no, me bajo... Pegó un salto, Rafa. Me tiro de la carroza, Luz. Claro, yo te... Me tiro de la carroza. Ya veo que pego un salto. ¿No vas a ver dónde salía en Raymonde el camarón? Está ahí, siguiéndolo. Pero, por supuesto, claro, quedó abajo. Quedó abajo, pero nos permitió verlo todo este rato a Rafa. Un desafío. Si te sentás y saltás, es más fácil. En movimiento. Cuidando a Rafa. Físicamente. Vamos, nene. Muy bien. Excelente. ¿Cómo te ayudaron, Rafa? Para estar preparados. Excelente. Excelente. Bueno. Bueno, buenos testimonios. Escuchaba a esas chicas, dale, mientras seguimos buscando color y eso. Escuchaba a esas chicas que se tuvieron que venir a casar a la Argentina, ¿no? De estos derechos son de los que hablamos siempre, en los que no podemos retroceder. Todo lo que se logró hasta ahora, ¿no? Escuchaste mucho mejor vos que yo porque tenía un parlante al lado de la oveja, pero sí. Justamente se trata de eso. Se trata de los derechos, de las reivindicaciones. Mirá, ni un paso atrás, justo. Así que vamos a ir, mientras tanto, ni un paso atrás, la camión estatal con la gente de Atacá. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Enrique. ¿Cómo estás pasando? Bárbaro. Genial. Acá con la camión estatal. Todo bien. Sí, estamos con todos mis amigos. No pudieron subir, está lleno acá. No, no quisimos subir para seguir festejando acá abajo porque ¿de dónde se siente más la fiesta? Es espectacular. Bueno, y arriba, mirá, si se siente abajo la fiesta, mirá arriba. Mirá lo que es arriba, qué locura. ¿Cómo se llaman las bolas espejas? Las bolas de boliche. Ay, sí. Impresionante. No, no, es una fiesta. Acá hay mucho color. Rafa, ya vamos a volver ahí. A ver, ¿qué encontraste? Volantitos acá. Mirá. Familia, no es biología esa. Es amor. Bueno, en un ratito seguimos, Lu, Néstor. Sí, sí, reacomodate y en un ratito nos seguís mostrando todo lo que está ocurriendo allí en el centro porteño. Gracias, buen trabajo ahí arriba de la carroza.